¿Qué tan bien utilizas las redes sociales? ¿Sabes sacar provecho? ¿Aprovechas la inmediatez que te ofrecen? Alumnos y maestros se reunieron en la Casa de la Cultura de La Guán para aprender de ellas. Sabemos que los contenidos que se hacen virales son puras tonterías y que quizás tú para que tu noticia se haga viral tienes que hacerla de cierta forma, rebajarla de la formalidad para que se haga viral. Pero yo creo que los contenidos que realmente se hacen virales y que realmente sirven son los que son atractivos, informativos, formales totalmente y muy apreciables a la vista, ya sea infografías o videos bien hechos de calidad, cualquier cosa de calidad, con calidad y con formalidad. Algunos de los asistentes mencionaron que el curso les ayudó a actualizar sus conocimientos en las nuevas plataformas de información. Pero sí es bueno de vez en cuando darse un refresh de lo que están viendo, de lo nuevo que hay, porque a veces estás metido tanto en los contenidos que también no tienes oportunidad de ver qué hay alrededor. Entonces estos cursos son importantes para poder dar una ojeada qué es lo que hay más, aparte de lo que tú manejas todos los días. Me ha parecido bastante interesante porque te permite replantearte muchas cosas de cómo las estabas haciendo y qué puedes mejorar en ellas. Soy jefe de comunicación de la Preparatoria 8, no teníamos Instagram y el Twitter se estaba quedando así como que un poquito rezagado. Abrimos ya un canal de YouTube, entonces creo que a todos los que hemos coincidido aquí nos va a ayudar mucho para poder aportar al trabajo que hacemos día a día. Todos quedamos agradecidos por haber formado parte del curso Creación de Contenidos Informativos Multimedia de la Escuela de Verano. Totalmente, son cursos muy informativos, te dejan muchísimo aprendizaje y si de plano piensas que ya te sabes todo y no te dejan ningún aprendizaje, al menos la gente a la que asista a estos cursos es muy buena onda, entonces no te la vas a pasar mal. Muchas gracias, en vivo desde el aula magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias.